Música Música Que vuelve el iminco y matara La música me prometara No la engineers la puede cubra Yo en lo que con ti tente arroba Ya me llegóョa la receta Pero no te senta solamente la mierda Esta mi saquina y si creara La quito mi saquina y si creara Entonces que voy a hacer yo Si se toques lo vienes a sares Yo voy a seguir adornada por ti Mal extra por dos Subiendo por mi No quiero rompear pero me buscan No quiero nada y si��a pari No pienso parar y solo mostrar A la puta mejor versión de mi No puede ser No lo sé Que eso lo sé Que eso lo sé No puede ser Que eso lo sé Que eso lo sé Que eso lo sé Yo sigo volando en el beat Yo sigo partiendo ya lo vi Solo pensando en subir Solo pensando en subir Solo pensando en subir Yo sigo volando en el beat Solo pensando en subir Yo sigo volando en el beat 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 ¡Suscríbete al canal!